Bienvenidos a tus clases de emprendimiento. Este video llega gracias a mis amigos de Sublimes Detalles. Si estás buscando un regalo para una ocasión especial o estás buscando acercarte al corazón de esa persona especial, Sublimes Detalles es tu mejor elección. En la descripción podrás encontrar su página en Facebook para que los puedas conocer un poco más. Continuamente las personas me preguntan, Marlon o Profe, ¿por qué no sale mi negocio? He puesto mi emprendimiento de esto y demora y no me están saliendo las cosas como yo pienso y demás afirmaciones similares, por lo cual me vi en la necesidad de hacer este video para explicarte un poco más cosas comunes por la cual los emprendimientos demoran o toman mucho. Aviso, si es tu primera vez en el canal, te cuento de que en este canal hablamos de economía, emprendimiento y recursos humanos de una manera sencilla. Si tienes alguna duda o alguna consulta, déjala en los comentarios y afortunamente te estaremos respondiendo. Veamos. Hay dos formas de hacer dinero, poner tu negocio o trabajar. Hay una tercera que es andar pensiones del Estado, pero no voy a hablar de eso porque de eso voy a hablar cuando hago un video acerca del socialismo, pero realmente la gente o trabaja o trabaja o tiene un negocio. Una de dos. Entonces, trabajar es más sencillo. Trabajar para una empresa o trabajar para alguien es más sencillo. ¿Por qué? Porque hay directrices claras. Hay cosas que ya están especificadas y ya sea que tú seas una persona de un mando medio, te tienen que ayudar. ¿Por qué? Porque tu jefe lo mando. Si no habla con esa gente que no te hace caso. Y tú eres jefe, gerente, pues la cosa más fácil. Todo fluido, te acorde, más rápido. ¿No? Entonces, de alguna manera, cuando tú trabajas por una empresa, ya las indicaciones están claras. Además, las empresas grandes, pequeñas, inmensas, muy chiquitas, ya tienen como ciertos parámetros, ciertas cosas establecidas, procesos, se llama una gestión empresarial. Entonces, ya como que tú vas a hacer una onda, ¿no? Tú mandas tus correos, vas, levantas el teléfono, recoges, traes, pides, ya la cosa camina. Pero cuando tú emprendes, no hay nada de eso. Cuando tú emprendes, tú te enfrentas a la incertidumbre. Tú crees, tú tienes una idea, tú crees que las cosas van a pasar, pero tú no sabes cuánto tiempo demoran los permisos, cómo paga el cliente, las condiciones del transporte, etcétera, 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 dependiendo de aquello en lo que tú incursiones. Entonces, entre el trabajo y el emprendimiento, en el trabajo hay mucha certeza, en el emprendimiento hay mucha incertidumbre. Es un primer problema que vas a enfrentar. Segundo, el tema de la coordinación. Cuando tú trabajas, tú coordinas ya con áreas específicas, tu jefe o tú vas a decir, oye, tengo que llamar a contabilidad, a finanzas, tesorería, operaciones, a logística, pero cuando tú, cuando tú emprendes, no, tú tienes que ver, oye, ¿con quién me hago esto? Oye, ¿me lo podrá llevar? Oye, ¿qué pasa si no viene? Oye, ahora con este distanciamiento social, este, adicionalmente, las medidas de, las medidas de salud, de seguridad. Entonces, todo eso hace que tú tengas que estar llamando a todos lados y, pucha, te agote, no sepas a quién llamar o la gente que te dice, ya, ya, lo hacemos. Entonces, como tú coordinas todo, la probabilidad de error se incrementa. En cambio, cuando tú trabajas para una empresa o para alguien, tu probabilidad de error es más pequeña. Por eso que se complica más cuando tú emprendes. Adicionalmente a eso, tienes un tema de presupuesto. Si tú vas a emprender, normalmente, es por dos condiciones. O porque no tienes trabajo o porque estás mal de la cabeza. Una de dos. Maneras difíciles que una persona diga, oh, trabajo en Coca-Cola, gané un montón de plata. Voy a emprender. Es mi momento. Es muy difícil que pase eso. Normalmente, es porque no tienes trabajo o porque estás mal de la cabeza. Porque no tienes trabajo y he buscado más datos de lugares. Mejor pongo lo mío, porque nadie me hace caso. O me hacen caso y me pagan no lo que yo necesito o no lo que yo creo que valgo. O tú estás mal de la cabeza. ¿Por qué? Porque tú tienes una idea y quieres cambiar el mundo y tienes ganas de ser empresario y levantarte razones de la mañana todos los días y ganar un montón de plata y casarte con una flaca en Miami y hacer tu boda en Miami. Tú sueñas eso. Entonces, bien, bien de la cabeza donde estás. Entonces, una restricción que vas a tener es el presupuesto, es el dinero. Sería genial que papi, mami o alguien venga y te doy. ¿Sabes qué? Tomo un millón de soles y haz otro millón de soles. Un amigo que dice eso. Para ser un millón, necesito otro millón. Sería genial que tienes un millón de soles. ¿Sabes qué? Mira, divierte, te vas a contratar a gente. Normalmente no pasa eso. Normalmente la gente que emprende tiene limitante el dinero. Entonces, con cada sol que se va, como que te preocupas. Al inicio, cuando tienes dinero, como fue así, en mi caso, vas a comprar esto, pagar esto, algo, algo, algo. Pero de ahí con el tiempo ves que ese dinero no necesariamente tiene que dar sus frutos. La persona que contratas para que te haga algo es una persona especialista en un tema específico. Te lo va a hacer como esa persona lo entiende y cómo se puede en ese momento. Pero no necesariamente esa solución es la solución para tu negocio. La solución para tu negocio son muchas cosas que se van a ir sumando, pero que al inicio tú no vas a ver. Entonces, el tema del presupuesto, lo que va a pasar es que te va a pasar factura, te va a pasar factura, te va a pasar factura, hasta que en un momento ya te va como que desesperar. Y ese es otro problema que un emprendedor vas a tener que afrontar. ¿Por qué? Porque en un banco te van a prestar dinero. No vas a ir y le vas a decir, mira, yo voy a crear el nuevo Facebook 3.0. Dame dinero. El banco no te va a dar dinero hasta que no crea, hasta que tu proyecto o tu emprendimiento no tenga resultados y resultados tangibles. De hecho, cuando nació Facebook, Facebook no nació con préstamo del banco. Nació con dinero a los inversores y después vino algo que se llama Angel Investor, Inversor Ángel, se le puso plata. Pero eso pasa aquí en Estados Unidos, en otro mundo, es otra cosa, es totalmente distinto al Perú. Bueno, adicionalmente a eso, tienes el tema de tu modelo. Tú tienes una idea. Tú crees que algo puede pasar, has hecho conjeturas, has investigado, crees que tu modelo va a funcionar. Entonces tú lanzas arroz. ¿Sabes qué? Yo voy a lanzar que en los matrimonios, en lugar de arroz, se tienen mariposas. Y la gente quisiera tener mariposas y yo voy a enamorar a la novia y van a parar. Oye, suena chévere. El problema es dónde vas a encontrar las mariposas. El problema es si te van a dejar con estos temas de la protección a los animales, todo lo que hay ahora. Pero no es si la gente va a pagar. Oye, ¿sabes qué? Mira, la carne de cuy es muy nutritiva, así que yo voy a hacer hamburguesas de cuy. Sí, porque a la gente le gusta la carne de cuy, el Perú es lo máximo y el cuy puede curar el cáncer. Oye, bacán. ¿Cuántos cuys tendrás que matar o tendrás que comprar para poder hacer una sola hamburguesa? Entonces, ese tipo de cosas, tu modelo, es una idea que tú tienes, que tú la ves muy buena al inicio. Pero con el tiempo vas a ir viendo si funciona o no funciona. Ahora, existe una palabrita que a mí me llama mucho la atención que se llama innovación. Mucha gente dice, sí, pero nuevos negocios que son innovadores y van a ser disruptivos y van a hablar, van a ser para cambiar el mundo. Ya voy a hablar de eso. Sobre el éxito y demás, entonces tú eres un negocio y dices, oye, no, mi modelo es innovador, no, no estoy cambiando muchas cosas. Y te desanimas en el tiempo y te va desanimando. Pero la verdad es que tu modelo, hasta que no vea la luz, hasta que no esté ejecutado en la práctica, tú no vas a estar ciego o malo. De hecho, yo tengo amigos que están vendiendo chaufa, arroz chaufa por WhatsApp y están llevando por ahí la cosa. Entonces, no necesariamente tenemos que ser la súper innovación y lo máximo, ¿no? Adicionalmente a eso, lo que yo siempre digo a mis alumnos es, Uber no nació en el Perú. Facebook no nació en el Perú. Si posiblemente esas empresas hubiesen nacido en el Perú, hubiesen fracasado. ¿Por qué? Porque los peruanos no somos muy innovadores. ¿Cuántas aplicaciones, cuántas apps peruanas tú tienes en tu celular? Posiblemente muy poquitas. ¿Por qué? Porque los peruanos estamos acostumbrados, en nuestra mayoría, no todos, a probar cosas que ya funcionan y que sirvieron en otro país. Acá es muy difícil. Entonces, la innovación es un concepto que en el Perú no se utiliza mucho, a no ser que tenga mucha plata, a no ser que venga a darle ya muy conocido. Adicionalmente a eso, otra cosa con la que te vas a enfrentar es con los críticos. La gente está diciendo, pero ¿cómo es posible que has dejado tu trabajo? ¿Pero por qué? Oye, pero mira, Juan, vendiendo chicha, le vas a recontrair. Gente que opina y opina y opina y vamos a ver si esa gente que opina ha hecho algo. Porque yo siempre he creído que para que tú opines y te estimas a otros, tienes que tener algo. Porque tú no lo has hecho lo mismo que nada. Yo puedo hablarte de la universidad, te puedo hablar de la docencia, te puedo hablar de trabajo, porque son cosas que yo no podría hablar acerca de cómo tener familia porque yo no tengo familia. Yo soy soltero, no tengo hijos. Yo te podría enseñar a criar hijos. Yo te podría enseñar a criar animales. Porque una cosa, tengo un perro, un gato que a veces come. No hay días que me volví a comer y si no fuera por mis hermanos o mi mamá no comería. Entonces, la figura es que yo te puedo enseñar las cosas que yo viviese y he vivido. Pero lo que no sé. Entonces, cuando la gente te critica, busca que las personas que opinen o las criticas de la importancia de gente que ha hecho cosas. Si no han hecho cosas, allá. Otra cosa que también pasa ahora mucho con el tema de esto de las redes sociales son estos nuevos gurús, estos nuevos coaching de negocios, emprendimiento, liderazgo. Y vaya a ver si esa gente de verdad ha hecho lo que dice que ha hecho o son solamente imágenes detrás de mucha, mucha inversión para generar negocios. El tipo que viene y te dice, wey, mira, no sabes que los negocios productivos son chingada madre, ¿no? Y hay un colombiano, hay un montón de gente por ahí. Y vamos a ver si esa gente ha hecho de verdad lo que dice. Porque si no, como que teoría vacía. Entonces, esa teoría vacía, vamos a ver si se aplica. Porque ya tienen cierto tiempo hablando de esas cosas. Vamos a ver cuánta gente ha hecho cosas con las que ellos dicen. Ahora, el otro temita. Esa gente normalmente habla de modelos extranjeros. En Estados Unidos, en Alemania, en Francia. Y esas realidades son muy distintas a la peruana. La realidad peruana es una cosa espectacular. Hay gente que no te va a pagar, las empresas te van a demorar, hay gente que te va a encabecear, tu familia se va a burlar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se aplica allá, no necesariamente se aplica acá. Entonces, es por eso que yo, una sugerencia que le doy a muchos de mis alumnos es, no mires lo que dicen estos señores si no empiezas a hacerlo. Y una vez que tú lo estás haciendo, pues ahí los escuchas y si es algo bueno, los tomas. Adicionalmente a eso, algo que yo he podido ver es que la gente que habla y habla y habla antes de hacer cosas mejores, posiblemente nunca hagan decir una cosa. Entonces, es mejor tener un proyecto realizado que 100 proyectos por realizar. Y finalmente es el tema del tiempo. A veces nosotros quisiéramos pues en hacer ya con el cliente empezar y listo, hay que facturar el primer mes y el segundo mes de mucho dinero y al año comprar tu casa. Sería genial, pero no va a pasar así. Mira, la gente que hizo negocios, a la gente que de verdad realizó su emprendimiento sin saber lo que significa el emprendimiento a los grandes hombres y mujeres del pasado. Y lo que te va a contar en su mayoría de casos es que pasó mucho tiempo para que las cosas se hagan. Que las cosas no salieron como ellos pensaban o que demoró de otra manera o que le faltó esto o que le agregaron aquello. El tiempo para un emprendimiento, para un tema de maduración normalmente demora. Adicionalmente a eso, el tiempo pasa algo muy chévere. Cuando tú empiezas con una idea, lo más probable es que con el tiempo esa idea vaya mutando. Que tú empezaste pensando algo, pero estabas ahí y de repente decías, pum, tomó otro matiz. Se juntó con otra persona, asoció otra cosa. Y eso es lo que finalmente se va a convertir en tu emprendimiento si es que tú sigues y sigues y sigues. Yo he buscado mucho, he leído mucho estas cosas, he conversado con mucha gente. Y al final, la única manera de tener éxito en el emprendimiento es ser terco. No persistente, te lo he dicho en otro video. ¿Por qué? Porque el persistente tiene una idea de que algo va a pasar. Tiene una mira, tiene cierta certeza. Sabe que un mes va a ser diciembre. El terco está ahí, 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 sin saber la hora, sin saber el día, sin saber cómo. Solamente porque quiere estar ahí. En este país, los grandes hombres y mujeres que han hecho cosas en el pasado, normalmente han sido tercos. Eso, esas son algunas recomendaciones que he visto acerca del emprendimiento, de por qué no podría estar saliendo de emprendimiento. Y haremos otros videos para hablar más al respecto. Cuando te pregunten, oye, a ti, ¿qué te dijo esa vaina? Recuerda que te lo dijo Marlon.